No puedo olvidar aquella noche a orillas del mar Que este romance tan bello surgió entre nosotros dos Tu dulce mirar, tan penetrante, tu boca sensual, tan excitante, hizo despertar Esta ardiente pasión No puedo olvidar que conocimos lo que era felicidad Y desde entonces para siempre nos unió un sincero amor Que nos hizo comprender que lo más grande es el querer Y ya nunca jamás nuestras dos almas se separarán Unidas siempre una eternidad Ya no puedo olvidar Que nos hizo comprender que lo más grande es el querer Y ya nunca jamás nuestras dos almas se separarán Unidas siempre una eternidad Ya no puedo olvidar Ya no puedo olvidar 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 No puedo olvidar